Ya no aguanto más esta situación Que me tiene loco y sin razón Me vine a enamorar de una mujer La que me fue infiel Si tú eras el motivo de mi existir Ahora yo sin ti no puedo vivir Me siento destrozado desde que te fuiste Mi vida sin ti ¿Por qué me pagas con esa traición? Si yo te entregué todo el corazón Me dejaste por otro sin motivo y sin razón ¿Por qué me traicionaste? Si yo te amaba Me juraste tu amor Mira como pagas Me has dejado una herida Y me has causado un gran dolor Ahora que estoy solo sin tu amor Voy a empezar de nuevo otra ilusión Buscar en otros brazos el calor de tu piel El que me diste ayer Te deseo lo mejor No te guardo rencor Y espero que no pagues con otra traición Quiero hacer que mañana No te pase lo mismo Lo que me hiciste tú ¿Por qué me pagas con esa traición? Si yo te entregué todo el corazón Me dejaste por otro sin motivo y sin razón ¿Por qué me traicionaste si yo te amaba? Me juraste tu amor Mira como pagas Me has dejado una herida Y me has causado un gran dolor Traicionera Tú no vales la pena Yo que pensaba que eras buena Y me dejaste fue el alma en pena Traicionera Traicionera Tú no vales la pena Suya tristeza desenca en mi dolor Es lo que queda aquí en mi corazón Traicionera Tú no vales la pena Hoy, hoy, hoy Y te lo canta Tobito Ok Después que me quise tanto Me dañaste el corazón Después que me quise tanto Me dejaste solo y todo fue llanto Después que te quise tanto Recibo de ti el peor desengaño Después que te quise tanto Tú me fallaste después que te quise tanto ¡Gurruzzo! ¡Gurrio! Gracias por ver el video